Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Qué alegre poder estar juntos, la Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía Qué tal si le dice al que está a la par de usted, qué bueno que vino Y si ya está dormido, despiértelo A veces los hermanos pasan mala noche, pero aquí el Señor los ama tanto que se duerme Un día estaba un hermano en un servicio y de repente hubo un apagón Y él se despierta en medio del apagón y empieza a gritar Me quedé ciego, me quedé ciego Así que antes de gritar que se quedó ciego, pregunte si hubo un apagón o no Pero aquí estamos hoy y estamos para terminar la carta de Pablo a los tesalonicenses La primera y Pablo en esta carta a los tesalonicenses ahora que está ya al final Como que trata de ir rematando o remachando algunos aspectos fundamentales en nuestra conducta cotidiana Es como las últimas instrucciones que le da una mamá a su nene cuando se va a un campamento de la iglesia A un retiro espiritual A lo mejor un día antes se sienta con su hijo y le dice cómo debe comportarse Que debe comer con la boca cerrada Que no se le olvide cepillarse los dientes Lavarse las manos Que no vaya a golpear a sus compañeritos Que ahí hace caso con las maestras o maestros Pero el día que lo lleva a subir al busto vía le grita Y le dice ahí te acordás, ahí te bañás, te portás bien y haces caso Y le tira un beso de último Las mamás siempre pendientes de que sus hijos se comporten bien Bueno aquí están en primera tesalonicense 514 Una de las últimas instrucciones de Pablo Dice hermanos También les rogamos Que amonesten a los holgazanes Te hablan, díganle usted a qué Estimulen a los desanimados Ayuden a los débiles Y sean pacientes con todos Asegúrense de que nadie pague mal por mal Más bien esfuércense siempre por hacer el bien No sólo entre ustedes sino a todos Pues miren un solo versículo Pablo resume una serie de imperativos No les dice por favor sino Aunque empieza diciéndole le rogamos muy amablemente Pero le da una serie de imperativos Y los imperativos no se discuten Los imperativos se cumplen Se obedecen Empieza diciendo hermanos Porque esta palabra es para los hermanos en la fe Para todos nosotros Es para toda la iglesia Hermanos Por eso es que nosotros entendemos que somos una gran familia En donde por medio de Jesús que es la cabeza de la iglesia Y nosotros su cuerpo hemos sido adoptados Por Dios Quien Como hijos suyos Ahora Nos Tiene En su familia Y nosotros podemos llamarle Padre En fechos 1 4 dice Dios nos escogió en él Antes de la creación del mundo Para que seamos Santos Santo quiere decir consagrado a Dios Apartado para Dios Y sin mancha delante de él En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió en su amado Miren ustedes Cuando éramos Niños No nos escogían para jugar en la Selección de fútbol Pero el Señor si nos escogió Para ser hijos de él Cuántos se alegran de haber sido escogidos por Dios Para ser hijos de él Desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió Así que usted Dios Somos privilegiados Elegidos Escogidos Y nos escogió para que seamos Santos Así que cuál es el destino suyo Ser que Santo Consagrado a Dios Apartado para Dios Y sin mancha Pero luego usted se mira en el espejo Y dice Misión imposible ¿Cómo puedo ser yo santo? ¿Cómo puedo yo estar sin manchas? Si ya estoy Totalmente manchado Hoy oíamos a uno de los grupos musicales Que están anunciando para Explo Music Esto es cantar Quita manchas ¿Quién es el que quita las manchas? El Señor En la tele usted ve anuncios De un montón de jabones Que venden Y que quita las manchas De la ropa Pero la Biblia dice Que la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Esto quiere decir Que el sacrificio Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Es suficiente Para quitarnos Todas las manchas Así que aquella mancha Que a usted le quedó Por ladrón El Señor se la quitó Aquella mancha Que le quedó a usted Por asesino ¿Se la puede quitar Al Señor? Si Aquella otra mancha Por abortar ¿Se la puede quitar Al Señor? Si Cualquier mancha Que podamos tener En nosotros Por causa De nuestros pecados Dios nos la quita Porque para eso Nos escogió Dios nos escogió En Él Antes de la creación Del mundo Para que seamos Santos Y sin mancha Delante de Él Y ese es el proceso De santificación En el que nosotros Vivimos Es como cuando Alguien empieza Un proceso Ahí de Depilación Van y le quitan Los cabellos Que no quieren Algunos se han Depilado La barba Porque no se quieren Rasurar Yo tengo un pariente Mío que se mandó A depilar La barba Pero no le dijeron Que las canas No las podían Depilar Así que De todos modos Se rasura Las canas Porque esas crecen Entonces es un proceso Hoy le quitan esto Mañana le quitan lo otro Y entonces Van Llegando al punto En el que queda Completo A veces El enemigo Viene Y nos trae Culpabilidad Condenación Y nos dice No es que tú No puedes ser Hijo de Dios Porque tú has cometido Muchos pecados Pero Dios Nos escogió Para que seamos ¿Qué? Santos Y Sin mancha Santos Y sin mancha Ahora yo les pregunto Si habrá equivocado Dios al escogernos No Si Dios Nos escogió Él va a cumplir Su propósito Ahora Pablo Al terminar Esta carta Nos exhorta A que nos Enfoquemos En algunos Grupos De la iglesia El primero Dice Hermanos También le rogamos En Efesios O digo Primera Tesalonicense 514 Hermanos También le rogamos Que Amonesten A los Holgazanes Holgazanes ¿Qué hay que hacer Con los holgazanes? Amonestar ¿Cuántos conocen Algún holgazán? ¿Qué es un holgazán? Un ¿Qué? Aragán En Guatemala Le dicen Huevo Grande ¿Verdad? Ese es un Holgazán Es un Aragán Hay algunos Que no Han logrado Ciertas Metas No porque no tengan Las aptitudes Ni las capacidades ¿Qué es lo que Tiene? Araganería Una pareja Llegó a A una Entrevista Dos amigos Y el Entrevistador Para el trabajo Le dice Al primero ¿Y usted A qué se dedica? Yo no hago Nada Dice ¿Y usted? Yo lo ayudo Entonces El problema Que tenemos Con algunos Hermanos ¿Con quién? Hermanos El problema Que tenemos Con algunos Hermanos Es que son De ese grupo Que no hace Nada Y andan Con amigos Que los Ayudan A no hacer Nada La casa Es el primer Ambiente En el cual Uno se Nace Crece Y se Forma Y ahí La mamá Y el papá Ven a sus hijos Como algunos Son ¿Cómo dice Pablo? Holgazanes ¿Cómo sabemos Que un hijo En la casa Es un holgazán? A ver mamás Ayúdenme Porque ustedes son Las que saben ¿Cómo se conoce A mi hijo Que es holgazán? No hace nada No hace nada La cama No la hace La mesa No la pone Eso sí Se sienta A comer No la quita No la lava Claro Muchas veces Es culpa De las mamás Porque las mamás No le exigen Si la mamá Le dice Usted debe De hacer su cama ¿Qué debe hacer El muchacho? Hacer la cama Si la mamá Pide ayuda Para poner la mesa ¿Qué deben hacer Los hijos? Ayudarla Si la mamá Le dice Por favor Pongan toda La ropa sucia En esta Cesta Pues hay que Hacerlo Las tareas Hay que hacerlas Todos los días Un día Llegó una señora Y me dice Pastor Ore por mi hijo Para que gane El examen Ay hermana Le dije Tarde vino No se trata De orar Para que gane El examen Ahora Se trata De que primero Vaya a la escuela Todos los días En segundo lugar Que ponga atención En clase Todas las clases En tercer lugar Que haga sus tareas Todas las veces Y en cuarto lugar Que ore Hoy temprano Fui a votar Por eso tengo el dedo sucio Por si le llamaba la atención No lo metí más Que en la tinta Está Ya estamos Listos Entonces puse un Mensajito ahí En En Twitter Que decía Es importante Orar Por la nación Pero también Tenemos que ponernos En acción Salgamos a votar Nosotros todos Tenemos que Agarrar a cada Holgazán Y Amonestarlo Entonces usted Como papá O usted como mamá Acuérdese del general Tiene que decirle a su hijo Por qué no debe ser holgazán Algunos de nosotros Nos criaron Echando punta parejo No existía No existía la procuraduría De los derechos Del niño Entonces nos hacían Acarrear agua Temprano Barrer la casa Botar La basura A las niñas Lavar la ropa A todos Nos hacían trabajar Pero miren La verdad Yo soy un convencido De que todos los niños Deben Trabajar Sobre todo cuando Les toca Como nos tocó Algunos de nosotros Que nuestras familias Eran familias Que estaban Con escasos recursos Entonces uno Está buscando La manera de Ayudar Y mucho ayuda El que no estorba Entonces Hay que ayudar Hay que trabajar Hay que servir Tenemos que animar A los holgazanes El Señor dijo Miren a los lirios Del campo No trabajan Y no hilan Y el Padre Que está en los cielos Los cuida Pues hay hermanos Que tomaron Muy literal eso Son hermanos Lirios Del campo No trabajan Y esperan Que el Padre Celestial Los cuide Y Él los cuida Hasta cierto punto Pero el problema Es que se vuelve Una carga Para la familia Allá va la pobre Mamá Que apenas Camina con el Lumbago Con el artritis Con el azafate Para el segundo piso Para darle la comida A su hijito De 42 años Entonces tenemos Que animar A los holgazanes A trabajar Díganle a su vecino Es bueno que trabajemos Hermano Para que no se sienta Él de que solo A él le estamos tirando No También nosotros Es bueno que trabajemos Hermano Pablo también escribió El que no trabaja Bueno es Que no coma Pero aquí todos Trabajan Porque todos Se ven bien alimentados Pero es interesante Que el apóstol Pablo En su última Ametralladora De consejos Dice Se me estaba olvidando Decirles hermanos Amonesten A los Holgazanes Ahí debe haber visto Pablo A varios De esa secta Que se llama Lirios del campo Ahí los haber visto Decían estos hermanos Es que hay hermanos Que Es que hermano Yo vivo por Fe Vivir por fe No quiere decir Ser haragán Significa Trabajar Con la fe De que el Señor Va a bendecir Nuestro trabajo El diablo Lo sabe El diablo Le dijo Al Señor Un día Hablando de Job Dios dijo Ya viste Mi siervo Job No hay otro Como él En toda la tierra El hombre Es rico Pero es temeroso De Dios Ah Le dijo Es que tú Lo has prosperado En todo Al trabajo De sus manos Has dado bendición O sea Dios bendijo A Job Pero por qué Porque Job Trabajaba ¿Por qué bendijo Dios a Job? Porque Job Trabajaba ¿Quiere usted Que Dios Lo bendiga? Trabaje Hermano Díganlo otra vez A su vecino Trabajemos Hermano Trabajemos Porque el Señor Nos va a bendecir Sea lo que sea Usted trabaja Haciendo comida Dios bendice Su cocina Usted trabaja Haciendo trajes Dios bendice Sus trajes Usted trabaja Haciendo cirugías Pues Dios bendice Sus cirugías Pero hay que Trabajar Claro Otro día Vamos a hablar De el descansar ¿A cuánto les gusta Descansar? Muy bien Es muy necesario Es más Es un Mandamiento El reposo Pero hay quienes Reposan De lunes a domingo Y no salen Así que le rogamos Que amonesten A los Holgazanes Primera Tesalonicense 4.9 Dice En cuanto Al amor Fraternal No necesitan Que les escribamos Porque Dios Mismo Les ha enseñado A Amarse Unos A otros En efecto Ustedes Aman A todos Los hermanos Que viven En macedonia No obstante Hermanos Les animamos A amarse Aún más A procurar Vivir en paz Con todos Es como cuesta ¿Verdad? Vivir En paz Con todos Procurar Vivir En paz Con todos A ocuparse De sus propias Responsabilidades Subrayenlo Ocuparse De sus propias Responsabilidades Y a trabajar Con sus propias Manos Así les he mandado Para que por su modo De vivir Se ganen el respeto De los que no son Creyentes Y no tengan que Depender De nadie Y no tengan que Depender De nadie Que trabajen Con sus propias Manos Yo recuerdo Uno de mis hijos Tenía un compañerito Que estudiaba Con él Y siempre salía Banderado Todos los años En el colegio Pero cuando se fueron A la universidad Perdió su primer año Yo oí la historia ¿Y qué pasó? Es que como su mamá Estudiaba con él Todos los días Del colegio Él siempre salía bien ¿Quién le hacía Las tareas? La mamá Miren Está bien que ayudemos A nuestros hijos Pero está mal Que les hagamos El trabajo Siempre Ellos tienen que aprender A hacer su propia Tarea Su propio Trabajo En vez de estar Nosotros Soplándole Las cosas Siempre Que trabajen Que tienen Su propia Responsabilidad En el hogar Todos tenemos Nuestra propia Responsabilidad Y la mayoría De los hijos Hay que hacerles Ver claramente Que su responsabilidad Es Estudiar Cuidar Su casa Póngales tareas En el hogar Si usted no les pone tareas Tampoco las van a hacer Pero hay que darle Cada uno Sus Responsabilidades El holgazán Es un Perezoso Y ocioso No tiene problemas Con la capacidad Sino con la Araganería Para hacer luz Necesitamos Ganarnos El respeto De los no cristianos Siendo Holgazanes Jamás Ganaremos El respeto De los demás No seremos Ni luz Ni transformaremos Sus vidas Con el evangelio Debemos Con amor Amonestar A los holgazanes Hacerles ver Lo destructivo De su pecado Hacia ellos Hacia los demás En la familia De Dios Y hacia los no cristianos Un hijo De Dios No puede ser Un holgazán Un hijo De Dios No puede ser Un holgazán Un hijo De Dios Tiene que ser Un trabajador Esforzado Tiene que Conocerse Su esfuerzo Su dedicación Su trabajo Tiene que ser Motivo De admiración Que los no creyentes Digan No Este Este cuate Sin mis respetos Primero en llegar Último en irse Pero no solo eso Hace lo que tiene que hacer Y hasta Un poco más Y lo hace Mejor Que los Demás Tenemos nosotros Que distinguirnos Como gente Que Trabaja Bien Los Holgazanes Bueno pero hay otro grupo Dice también Que debemos Enfocarnos en los Desanimados Dice Probablemente se refiere a los Desanimados que habían perdido a un ser querido Y que no habían entendido que ocurriría cuando Jesús Regresara por segunda vez Por eso en primera tesalonicense 4 13 al 18 Termina diciendo por lo tanto Anímense unos A otros En primera tesalonicense 4 Pablo habla de La gente que fallece Y que pasa con ellos A cuantos se les ha muerto un ser querido alguna vez A ver sus manos levantadas Y bastantes Bastantes Muchos Y si usted no levantó la mano Tenga paciencia Ya se le va a morir uno Eso es la ley de la vida No se sienta envidioso Ni se sienta así relegado Ni excluido No aquí esto es universal A todos se nos muere algún ser querido A menos que usted no tenga ningún ser querido Ni no quiera ni a su propia imagen Pero todos Cuando se nos muere un ser querido Mamá Papá Hermano Esposa Esposo Hijo Amigo Nos llega un poquito el desánimo Hoy saludando ahí antes del servicio a un grupo de personas Saludé a una señora Que le digo Que tal como está Pues más o menos Y que que pasó Quedé viuda hace nueve meses Tuve tentado decirle alegre ese hombre Pero La verdad que no No me aguanté Pero por ahí me estaba viendo la hermana Se lo quise decir hermana Pero no Hay que estar contento Sea cual sea la situación Pero cuando se nos muere a uno Se le muere a uno el esposo O un hijo Viene El desánimo Y a veces viene lo que se llama Depresión ¿Cuántos han sentido depresión alguna vez? Aquí en Guatemala dicen Estoy de Bajón Cuando usted está de bajón Es porque a usted Le cuesta hasta respirar ¿Verdad? Ay Y donde está la hermana en su cama Cuando usted está de bajón Está de depresión Se protege con las chamarras Y ahí se mete en la cama Pobrecito de mí Se murió Sí, está bien Se murió Pero ¿Qué hay que hacer con los desanimados? Animarlos ¿Qué hace usted cuando Le dicen Mire la llanta de su carro Está de bajón Tiene llanta apache Se le salió el aire Entonces ya el carro No, no caminó ¿Qué tiene que hacer usted? Echarle aire otra vez Pues eso tenemos que hacer con los hermanos Inflarlos de nuevo Inflarlos de nuevo Se desanimaron Sí hermano Mire se le murió a su mamá Yo sé que A usted le va a hacer falta Pero tenga paciencia Pablo dice No se entristezcan Como los otros Que no tienen Esperanza Porque nosotros Tenemos la esperanza De un día ir a ver A nuestros hermanos Y familiares Que fallecieron Los vamos a ver En el cielo Sí, no sé si para usted Eso es de alegría O es de preocupación Pero Los vamos a ver allá Van a estar en la presencia Del Señor Todos ellos Aquí no es que El muerto al hoyo Y el vivo al bollo Existe la resurrección Así que usted tampoco Vaya al funeral Y diga Ya se murió aquel Ya no tengo a quien pagar Lo que debo Allá arriba Le van a recordar Vos Nunca le pagaste a este Por lo tanto Tu recompensa Se reduce un poco Porque Mala paga ¿A usted pensó que Muerto el acreedor Ya se olvidaban De la deuda? No, bueno También ahí arriba Llevan las cuentas Desánimo ¿Conoce a alguien Que le han quitado El trabajo alguna vez? Cuando le quitan El trabajo Aunque lo indemnicen Y le den Todo lo que tienen Que darle Siempre llega como Algo desganado Te bajó Ya no tengo trabajo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Animarlo Los que algunos En vez de animarlo Llegan Si vos quemás La onda Esa gente Deberían haber mantenido Trabajando Si solo tenés 72 años Estás joven En vez de decir Qué alegre Trabajaste ahí 40 años Y mira Ahora tenés Un montón De plata Prestame Por eso Algunos dicen Que no los indemnizaron Para que no Les vayan A pedir prestado Pero Tenemos que irles A dar Ánimo Mira Tenés tiempo Ahora Bueno Ahora Acompáñame Yo salgo A caminar Todos los días Acompáñame Salgamos juntos A caminar Acompáñame Vamos a la cero Juntos Acompáñame Vamos al desayuno De desarrollo integral Juntos Acompáñame Vamos a ver A un enfermo Que es conocido mío Acompáñame Vamos a ver Una película juntos Acompáñame Vamos a tomar Un café Y como te indemnizaron Pagar dos Pero tenemos que darle Ánimo A la gente Para todos Conocen a alguien Que pasó Estudiando La primaria La secundaria La escuela Universitaria Y ya solo Está con el privado Y lo perdió ¿Cómo queda Esa pobre persona? Es animada Y lleva Que perdí Es que Me tocó Una junta De examinadores Pero Masacres Masacres Pues que hay que hacer Con ese Animarlo Animarlo Conocés a fulano Ese es más bruto Que vos Y pasó Pero que Perseveró Se volvió A meter Volvió A intentarlo Anímate Hombre Volvele a dar Que Pero si ya tengo 60 años No importa Vos dale Animar La gente Se desanima Por supuesto Que desanima Por eso Pablo dice Que debemos Animar A los que se Desaniman Hay que buscar Cómo Cómo Infundirles Un poquito De ánimo Por tanto Anímense Unos A otros Hebreos 12 1 dice Por tanto También nosotros Que estamos rodeados De una multitud Tan grande De testigos Despojémonos Del lastre Que nos estorba En especial Del pecado Que nos asedia Y corramos Con perseverancia La carrera Que tenemos Por delante Fijemos La mirada En Jesús El iniciador Y perfeccionador De nuestra fe Quien por el gozo Que le esperaba Soportó La cruz Menospreciando La vergüenza Que ella significaba Y ahora Está sentado A la derecha Del trono De Dios Así pues Consideren Aquel Que perseveró Frente a Tanta oposición De los pecadores Por parte De los pecadores Para que no Se cansen Ni pierdan El ánimo Si a veces Nos desanimamos Pensemos En Jesús A Jesús Que le tocó Enfrentar La traición De sus discípulos La negación De Pedro Judas Hasta sacó Plata No solo De la bolsa Del ministerio Sino Del dinero Las treinta Monedas De plata Que pidió Para entregar A Jesús Jesús Estaba Suficientemente Motivado Para estar Desanimado Y sin embargo Soportó Llevó Esa cruz Sufrió Los clavos La vergüenza La traición La deslealtad La soledad Pero el Señor Al tercer día Dice Lo rescato De la tumba Resucitó Y le dio Toda autoridad Sobre el cielo Sobre la tierra Y es ahora Rey de reyes Señor de señores Es nuestro salvador No para siempre Dura el Golgota No para siempre Dura la tumba No para siempre Duran los problemas Recuerda esto Los problemas Son temporales La gente La gente De fe Es permanente Si problemas Llegan Económicos Morales Físicos Conyugales Nacionales Políticos Lo que sea Pero la gente Que tiene fe En el Señor Permanece Y los problemas Pasan Y al rato Usted ya no es Un desempleado Ya tiene empleo Al rato Usted ya no es Un soltero Menospreciado Está casado Al rato Usted ya no es Una señora Con limitaciones Ya es viuda Ya puede hacer Lo que quiere Los problemas Pasan Tenga paciencia Hay que Tomar las cosas De la mejor Manera No Para siempre Duran Los Problemas Así pues Dice Hebreos 12 3 Consideren Aquel que Perseveró Frente a Tanta oposición Por parte De los pecadores Para que no Se cansen Ni Pierdan El ánimo Dígale a su vecino No nos Desanimemos No nos Desanimemos Algún día La selección Va a llegar Al Mundial Aunque sea Ver los partidos Pues Hebreos 12 12 Por tanto Renueven Las fuerzas De sus manos Cansadas Y de sus rodillas Debilitadas Hagan sendas Derechas Para sus pies Para que la pierna Coja No se desbloque Sino que Se sal ¿Cuántos han tenido A veces Alguna Cogera En alguna De las piernas? A todos Alguna vez Una uña Encarnada Pues ¿Verdad? Pero una uña Encarnada Ya afecta A todo el cuerpo Porque Solo la uña Es la que está enferma Pero se nota En todo el cuerpo ¿Sí o no? Entonces Por eso Que tenemos Nosotros Que ver Que esa uña Encarnada Se cure Luego Para que Entonces Ya podamos Caminar Todos Ala Como camina De bien Ese viejito Pero ¿Por qué? Porque ya La uña Encarnada Se curó Entonces Hay hermanos Que tenemos Aquí Que son Uñas Encarnadas No nos Dejan Caminar Bien Por eso Que es Importante Que ayudemos Al hermano Que está Desanimado Y lo sanemos Para que entonces Ya todos Podamos Ir en una Marcha Correcta Y no Nos esté Estorbando Ese hermanito Es el que Nos estorba Para que La célula Crezca Y se multiplique Porque Siempre Está Desanimado Tenemos que ver La forma De animarlo De fortalecerlo Cuando a mi esposa Le operaron Las dos rodillas El doctor Le dijo Que tenía Que hacer ejercicio Pronto Llegó El fisioterapista Y empezó A quitarle El miedo A mover Las piernas Y luego También le pidió Una bicicleta Para que se estuviera En la bicicleta Hacer ejercicio Para fortalecer Las rodillas Débiles Ahora nadie La para Y ando Para abajo Ahí vengo Me dice Ya viene Ah que bueno Y yo feliz De la vida ¿Por qué? Porque no tengo Que cargarla Imagínese Estargo cargando Ahí Es un problema Pero si ella Está bien Camina sola Se mueve sola Qué importante Es Entonces que Busquemos Reanimar A los que están Desanimados Mire bien Ahí a la par Suya Si algún Desanimado Porque Hay que animarlo Para que Se le quite Ese desánimo Porque tenemos Que enfocarnos También En los débiles Y ayudarnos No sabemos Con certeza Si esta porción Se refiere A una debilidad Física Espiritual O a ambas Lo que si es Que el llamado Directo Es de Ayudar A los débiles Y cuando Somos llamados A ayudar Somos llamados A ayudar Al débil Dios siempre Ha estado Del lado De los más débiles Y vulnerables Como lo son Las viudas Los huérfanos Y los extranjeros El motivo Para ayudar A todo ser humano Siempre será La obra Redentora De Cristo Que Cristo Realizó en la cruz Dejar la gloria Para salvarnos De nuestra miseria Es la inspiración Para toda buena obra El Salmo 68 5 Siempre me ha inspirado Dice Padre de los huérfanos Y defensor De las viudas Es Dios En su morada santa Padre de los huérfanos Y defensor De las viudas Es Dios En su morada santa Si mi esposa Llega a enviudar Le va a ir mejor Porque en vez De ser yo Su marido ¿Quién va a ser? Dios ¿Estará mejor O no? Tampoco Deseen que nos muramos Pero van a estar mejor Las viudas Y los huérfanos Encuentran Un lugar En la iglesia Y por eso Es que aquí Tenemos huérfanos Y tenemos viudas Pero son huérfanos Y viudas Contentos Aquí hay huérfanos Que me han dicho Mire pastor Yo cuando vine aquí Mi papá Mi papá No estaba en la casa Yo era un jovencito De adolescente Pero usted Desde el púlpito Fue mi papá Porque cada cosa Que decía Yo la escuchaba La atesoraba Y la ponía en practicar Y aquí encontré Mi familia Aquí encontré La gente Que me ama Que me cuida ¿Cuántos han hallado Aquí en la frater Una familia hermosa Con la cual Disfrutar de la vida? Aquí la pasamos Re bien Contentos Ayer me decía Un hermano Mire pastor Yo soy de la red 54 Ayer tuvimos Nuestro splash day Y mire Que felices estuvimos Vaya Lo que si es Que no solo La pasan contentos Sino que vienen Bien alimentados En familia Ahora te dice Pero yo ¿Por qué nunca he estado En eso? Porque usted No va a la celular Usted quiere estar En todas estas cosas Alegres Métase a una célula Si en la célula Ahí usted conoce Gente buena Gente que le puede Servir a usted De abuela Otra que le puede Servir de primas Otra que le puede Servir de tías Ahí lo van a regañar Lo van a bendecir Lo van a ayudar Lo van a amonestar Si usted es de los Lirios del campo Lo van a cambiar De secta Va a pasar A una En la que son Todos trabajadores Pero vaya A una célula Ahí en la célula Se hacen amigos Y se llaman ¿Y por qué no viniste A vos La uña encarnada Mano? Ahí se ayudan Unos a otros Se llaman Se visitan Y cuando están Graves en el hospital Ahí le cae Toda la célula A verificar De que No se muera Sin pagar O digo A orar Por el enfermo Para que Pueda sanar Ahí están Todos los hermanos Animándose Unos a otros Usted no es parte De una célula Vaya al centro De información Ubíquese Pero allí Usted puede encontrar Las células Que quiera Y métase A una célula Para que así Pueda usted Tener familia Usted no está Solo Si a lo mejor Toda su familia Está ya metida En Pajapita San Marcos O En el tumbador San Marcos O allá En Jucha Neptotón Icapán No sé Dónde está Su familia Pero aquí En Guatemala En la ciudad Su familia Se llama Fraternidad Cristiana De Guatemala Aquí usted Tiene una familia Que lo va a ayudar Que lo va a animar Y usted jamás Volverá A estar solo Pero tenemos Nosotros Que enfocarnos En todos Y ser Pacientes Como discípulos De Jesús Debemos reflejar Su carácter De justicia Y santidad Y no debemos Ser Pendencieros Bueno Por último Primera Tesalonicense 515 Dice Pablo Asegúrense De que nadie Pague Mal Por mal Más bien Esfuércense Siempre por hacer El bien No solo Entre ustedes Sino a todos Asegúrense Que nadie Pague Mal Por mal Por mal Esta no es Fácil Bueno Pablo Soltó La Metralleta De consejos Amoresten A los Orgazanes Animen A los Desanimados Ayuden A los Débiles Y asegúrense De que nadie Pague Mal Por mal ¿A cuánto Les han Hecho Algo Algún Mal Alguna Vez A todos Nos han Hecho Algo Mal Alguna Vez ¿Qué vamos A hacer Entonces Pagar Mal Por mal Usted puede Decir Soy De esa Capa Aquí No me Dejo Yo De nadie Y yo Diré Ahora Soy De Junquiapa Yo De mero Pasaco Diré Ahora No importa De donde Venga Usted Pero Usted Tiene Que Ser Una Persona Que Se Asegure De no Pagar A nadie Mal Por mal Esperate Ya Vas A ver Para Mí Estás Muerto Hijo De Satanás Yo Perdono Pero No Olvido Hasta Que Me La Pagan Dicen Algunos Pero Jesús ¿Qué es Lo que Dice Que Tenemos Que Ser Perdonadores Pacientes Con Todo Está Diciendo Aquí Mateo 5 38 Mateo 5 38 Ustedes Han Oído Que Se Dijo Ojo Por Ojo Y Diente Por Diente Pero Yo Les Digo No Resistan Al Que Les Haga Mal Si Alguien Te Da Una Bofetada En La Mejía Derecha Vuelvele También La Otra Qué Difícil Si Alguien Te Pone Pleito Para Quitarte La Camisa Déjale También La Capa Si Si Alguien Te Obliga A Llevarle La Carga Un Kilómetro Llévasela Dos Al Que Te Pida Dale Y Al Que Quiera Tomar De Ti Prestado No Le Vuelvas La Espalda Esforzarnos Por Hacer El Bien Mateo 7 12 Dice Así Que En Todo Traten Ustedes A Los De Más Tal Y Como Quieren Que Ellos Traten A Ustedes De De Esta La Ley Y Los Profetas En Cuanto A Esto La Pregunta Es Cómo Quiero Que Me Traten A Mí Así De Voy a Tratar A Los Demás Por Eso Hay Que Ser Siempre Amables La Educación No Pelea Con Nadie Sea Amable Sea Humilde Paciente Con Todos Salude Si Quieren Que Lo Saluden Bendiga Si Quiere Que Lo Bendigan Pague Sus Deudas Si Quiere Que Le Pague Las Suyas Trate A Los Demás Como Usted Quiere Ser Tratado Esa 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 Regla De Oro De Jesús Y Si Todos Actuamos De Esa Manera Entonces Nos Irá Perfectamente En Nuestra Vida Cristiana Y Nosotros Seremos Una Luz Eso Eso Que Termina Diciendo Jesús En Mateo 5 14 Ustedes Son La Luz Del Mundo Una Ciudad En Lo Alto De Una Colina No Puede Esconderse A la Vista De Todos Ni Se Enciende Una Lámpara Para Cubrirla Con Las Buenas Obras De Ustedes Y Alaben Al Padre Que Está En el Cielo Pongámonos De pie Y Cantemos Juntos Ese Hermoso Canto Que Dice Enciende Una Luz Nuestras Obras Hay Que Hacerlas Brillar Que La Gente Vea Nuestras Obras Enciende Una Luz Dejala Brillar La Luz De Jesús Que Brille En Todo Lugar No La Puedes Esconder No Te Puedes Callar Ante La Necesidad Siente La Luz En La Oscuridad Enciende Una Luz Dejala Brillar Luz De Jesús Que Brille En Todo Lugar No Puedes Esconder No Puedes Callar Ante Tal Necesidad Siente Una Luz La Luz Luz Gracias Señor Gracias Señor Porque podemos ser luz En medio De las tinieblas Ayúdanos Dios Para que todos podamos ser luz Con nuestras obras Con nuestras buenas obras Al ayudar Al desanimado Al ayudar al débil Al amonestar Al perezoso Alaraga Ayúdanos Señor A que la gente vea con nuestra conducta y nuestras obras Que tú estás En nosotros Pero quiero aprovechar también para decirles Lo que leímos hoy El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo Para que seamos santos y sin mancha Por medio del sacrificio de Jesús Usted quiere disfrutar de esa vida De santidad De limpieza de todas nuestras manchas De todas nuestras culpas Yo quiero invitar a aquellos Que necesitan encontrar ese perdón Y esa santidad en el Señor Esa salvación en el Que salgan de su lugar rápidamente Vengan aquí al frente Y vamos a orar juntos Para que el Señor empiece a hacer su obra Y si usted está allá en el palco Salga de su lugar Acérquese allá a la baranda Los servidores le van a acompañar Y vamos a orar Y Él podrá hacer de nosotros una vida Santa Como Él se ha propuesto Así que salga ahora mismo de su lugar Venga acá mientras cantamos Este hermoso canto La luz de Jesús Que en todo lugar No puedes escoger No te puedes callar De tal necesidad Que se ve una luz En la oscuridad En la oscuridad Siva del Señor Perdón de pecado Perdón de pecado De una luz En la oscuridad Ustedes que están aquí al frente Todos mis pecados Toma mi vida Señor Por la fe en Jesús El Hijo de Dios El Hijo de Dios Por ti como Hijo de Dios Padre yo bendigo a cada una de estas personas Que están aquí hoy Tú conoces Señor Tú conoces Señor la necesidad En su alma En su corazón Yo te ruego Yo te ruego que hoy Les limpies De toda mancha De toda mancha Quites todo peso De condenación Y culpado Y que puedan ellos Que puedan ellos De ahora en adelante Vivir en paz con Dios Y disfrutar la paz de Dios Tenga una vida nueva en Cristo En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Amén Amén Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje de edificación Y bendición para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info arroba frater punto org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Gracias por ver el video.